Y volvemos a la antigua aduana donde se encuentra la exhibición de Da Vinci y el Genio en esta cobertura especial de Canal 66, el canal de la UIA. Volvemos con Michelle, ya has caminado, has visto bastante, ¿qué te parece? ¿Qué has visto que te interesa, que te llame la atención? Bueno Alejandro, sí, he caminado, he visto toda la exposición, en realidad me llama mucho la atención es la inventiva militar de Leonardo Da Vinci que estuve leyendo por ahí, que inclusive eso responde a un contexto político en Italia donde las ciudades-estados estaban peleando entre sí entonces los grandes políticos o los grandes jefes de cada ciudad le pedían a Da Vinci que les hiciera un diseño de algún artefacto militar para poder ganar en la guerra entonces él hizo de todo, hizo tanques, ahora estuvimos viendo tanques, hizo carruajes, hizo una serie de armas de metralletas, pistolas, etcétera, para que ellos pudieran usarlas para ganar la guerra eso me ha llamado mucho la atención Te ha llamado mucho la atención también Michelle, lo he visto en tu cara, que Leonardo no construyó, todo lo dejó boceteado, que él no vio ninguna máquina nunca construida Sí, correcto, de hecho me sorprendió porque la gente que estudia un poco a Leonardo Da Vinci espera que él haya construido algo, o todas las obras que se ha dicho que él tiene se espera uno que las haya construido, pero me estabas contando que no, que él todo lo boceteó, todo lo dejó diseñado digamos a lápiz y no le dio tiempo o no construyó realmente nada entonces inclusive ponía a sus discípulos a terminar pinturas entonces eso me llamó realmente la atención, que él no hiciera nada real o sea que no materializara ninguna obra de las que él diseñó Por lo menos a nivel de máquinas A nivel de máquinas y la obra se ha caído casi toda, queda muy poco de la obra Sí, lo interesante también es que bueno, en la pared, me estabas contando que fue diseñada en la pared que es con yeso y ahora estaba leyendo que inclusive después de terminada se empezó a deteriorar entonces ha sido difícil tratar de conservarla y también me llamó la atención lo que me contaste de la puerta Ah sí ¿Verdad? Que aquí va la puerta Que esa puerta la hicieron las monjas porque ahí se entra al convento y que obviamente dañó la parte del fresco, no se le vi los pies a Jesús y ni estos pies, ni estos pies ¿Verdad? Entonces eso también me llamó la atención Bueno, aprovechemos ya que estamos con Michelle nos encontramos en esta exhibición que es bastante grande el espacio muy grande porque la aduana es un espacio muy grande aprovechemos para hacer el comentario sobre lo ocurrido a nivel internacional más interesante en esta semana Ese comentario que siempre es tan oportuno para los amigos de Canal 66 Michelle Claro Alejandro, bueno el tema que en este momento no es el más importante porque hay muchos temas que son muy importantes a nivel de las relaciones internacionales Sin embargo el que escogí para comentarles un poquito sobre la salud del presidente Hugo Chávez y las implicaciones en la política nacional de Venezuela porque está próxima a las elecciones presidenciales que serían en febrero Entonces en este escenario quería comentarles un poco y hablar de la connotación de la salud de Hugo Chávez Bueno, obviamente todos han visto las noticias donde se ha hablado que él tiene cáncer, que estuvo en Cuba y demás pero vamos más allá y hablemos un poco sobre lo que realmente eso significa Desde mi lectura y desde mi punto de vista habría que analizar un poco la estrategia política yo lo llamo como un refrescamiento a la popularidad de Hugo Chávez porque si uno analiza los discursos de Hugo Chávez y si uno analiza ciertas coyunturas se va a dar cuenta que todo calzó como muy bien de hecho el bicentenario que fue el 4 de junio se celebró y justamente Hugo Chávez llegó en esa fecha a pesar de que cuando hizo las declaraciones en Cuba no dijo cuándo iba a llegar y justamente llega al bicentenario el lunes 4 de julio sin embargo él no participa de todas las marchas militares que se empiezan a dar para la celebración pero él sí da un discurso en Miraflores, desde el balcón del pueblo como se llama para instar un poco a los venezolanos a seguir en la lucha Estuve analizando las cinco claves más importantes o los cinco elementos más importantes del discurso que él dio cuando estaba en Cuba recién operado y es interesante analizar porque ahí dentro de las cinco que yo revisé solamente un párrafo habla sobre su enfermedad los otros cuatro párrafos hablan de una connotación político-religiosa en el sentido de que él habla de que gracias a Dios y a los dioses de sus padres a los dioses de, inclusive al dios de Simón Bolívar y menciona una serie de dioses, él está ahí y puede hablarle al pueblo no desde la penumbra o de la muerte sino desde ahí entonces eso mezcla un poco la connotación religiosa que pueden tener los venezolanos con la lucha política que él está liderando otro elemento importante es, por ejemplo, que él habla de que ahora la causa no es de él sino que la causa es del pueblo es decir, revuelve la lucha contra el cáncer, ¿verdad? con la lucha revolucionaria y ahora él se legitima diciendo que va a luchar no solo por él sino por todo el pueblo venezolano y al final hace un llamado muy expreso a que el pueblo venezolano continúe con la lucha revolucionaria inclusive él habla como el principal líder, el líder más piadoso con su pueblo porque lo ama, le dice pueblo amado, gracias a su amor y a su cariño yo estoy aquí entonces es una mezcla interesante porque eso genera reacción sentimental en el pueblo venezolano bueno, de hecho si lo vimos en las noticias, muchos venezolanos salieron a la calle a marchar a favor de Hugo Chávez, a orar por Hugo Chávez para que sea sanado de ese cáncer ¿verdad? porque también no hay muchos detalles entonces se estima que tenía cáncer y entonces eso genera como una especulación en todo el pueblo venezolano y entonces la gente que lo apoya sale a la calle a marchar por él entonces de alguna forma la enfermedad le sirvió en el tanto y la enfermedad haya sido cierta ¿verdad? le sirvió para refrescar su popularidad ¿por qué? porque Hugo Chávez ha venido teniendo políticas un poco digamos lesivas para la economía venezolana Venezuela a pesar de ser el quinto exportador mundial de petróleo tiene una pobreza impresionante, la delincuencia está creciendo la inflación es de más del 300% es el único país de América Latina que no ha crecido en los últimos años entonces obviamente eso le resta popularidad y los venezolanos que están a favor de Hugo Chávez ya se han quitado un poco digamos de las filas del partido entonces en este caso él trata de darle un aire diferente porque las elecciones se acercan van a ser en febrero y necesita posicionarse otra vez y estar presente y qué mejor forma que hacerlo desde el punto de vista religioso, sentimental ¿verdad? porque es bien interesante, un dictador nunca le va a decir al pueblo que está enfermo nunca, se muere y hasta que se murió la gente se dio cuenta que estaba enfermo entonces es interesante que Hugo Chávez ventile que está enfermo ¿verdad? y no es el patrón lógico porque el dictador tiene que mostrarse de hierro, invencible nunca puede ser débil entonces es importante analizarlo desde ese punto de vista lo demás puede ser especulación ¿verdad? no se sabe bien si estaba enfermo o no o sea se dice que sí, se especula que no la oposición siempre dice que es una estrategia política pero eso no lo puedo saber yo pero desde el punto de vista de lo que ha pasado y cómo se le han cuadrado las cosas parece que le ha funcionado la enfermedad que tuvo muy oportuno siempre el comentario del análisis de lo que está ocurriendo a nivel internacional y se lo llevamos a través de Canal 66 en este maravilloso marco de la última cena de Leonardo da Vinci estamos en esta cobertura especial en la antigua aduana llevándoles a ustedes los detalles de esta exposición de las pinturas y de algunas recreaciones de máquinas creadas por Leonardo da Vinci y Michel continuamos caminando, nos encontramos nuevamente en la parte final para despedir esta cobertura especial de Canal 66 claro que sí Alejandro y muchas gracias por la oportunidad de ofrecerles a los espectadores el análisis de todas las semanas desde este teatro y desde esta gran obra de Leonardo da Vinci así que continuamos conociendo con Canal 66 Da Vinci el Genio